Tu canción que te gusta bastante, que por ahí te hace recordar al amor, al desamor, el engaño, la traición El día de hoy te complacemos Y ahora, el éxito número uno Con esta canción Llegaron nuevamente a Europa, Italia, España, Madrid, Barcelona Virense Esto es el éxito Siempre tengo que enamorarme de quien mi niño se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme de saber que mi alma me quiere Por eso es que mi alma llora Y ahora Siempre se repite la misma historia Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Para Mayra Para Mayra, para Nathalie, durante mis años Y ahora Y ahora Aquí está el éxito Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y de hecho lo cantamos, cantando con fuerza, que se escuche el tampón azul. Cada instante de mi vida, que se escuche, cada momento me pasa. Y decimos, si estoy llorando muy triste, si estoy sola va a decirlo. ¡Bien, sufrir! Los merengues, Dieciache las Flores, buena Coletti, Cano, para Cuanti, Wally, para Vilita, Chávez, los sicarios netos, con cariño. ¡Ven a Namburo! Namburo de Rita Guácar. La gente de San Igarión. La gente de Huáscar. La gente de Bayobar. Canto Grande. Canto Rey. Canto Chico. Rico Tupac. El Chico. Tupac. 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 Quiere verme llorar, sufrí llorar Eso quieres tú, pero no podrás Quiere verme llorar, sufrí por ti Eso quieres tú, pero no podrás No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Y esto es el fin, siempre pierdo en el Amor, claro Amor de Pablo Enrique Pásame Pásame el video Te esperamos el aniversario, canguro, más tardecito Esta canción, el mix siempre pierde el amor Le pertenece a los arreglos Los arreglos musicales